señora presidenta muy buenas tardes con su venia compañeras diputadas compañeros diputados apreciable doctor rogelio ramírez de la o secretario de hacienda y crédito público bienvenido a la casa de las y los mexicanos este palacio legislativo de san lázaro hemos llegado señor secretario a este momento del sexenio donde volteamos atrás para analizar lo hecho lo logrado y lo fallado en un momento de suma importancia para nuestro país previo al cierre de esta administración y a las elecciones del próximo año mis preguntas estarán relacionadas con la política nacional para la igualdad entre mujeres y hombres justicia cotidiana inversión a salud carreteras federales de jalisco así como algo que nos está preocupando en jalisco y es la que la recaudación fiscal señor secretario no ha tenido un aumento significativo se encuentra por debajo de la inflación por ello desde jalisco le hacemos un atento llamado para que en los acuerdos de colaboración que existen con los estados pudiera tener la secretaría a su cargo una mejor información recaudatoria que brinde a los estados y que ésta sea de buena calidad que nos faciliten herramientas de recaudación tributaria y poder coadyuvar con la federación así como mejorar métodos de consulta con los titulares de las haciendas públicas de los estados por citar un ejemplo como las decisiones administrativas que se toman para emergencias financieras o el establecimiento de aranceles fronterizos y poder compensar al resto de la federación con una política política pública política fiscal eficiente sin tener que recurrir al feyef que mayormente castiga los municipios en sus participaciones en este mismo sentido comienzo mis preguntas señor secretario qué noticias nos tiene sobre la modificación del nuevo convenio de coordinación fiscal con jalisco tema por demás acordado entre el gobernador del estado enrique alfalo ramírez y el señor presidente de la república a diferencia del año pasado espero obtener las siguientes respuestas que tanto nos merecemos los mexicanos por lo cual le pregunto a usted por qué razón no hay congruencia alguna entre el contenido del anexo 13 y los compromisos establecidos por este gobierno en el programa nacional para la igualdad entre mujeres y hombres cuáles son los criterios de esta secretaría para incorporar al anexo 13 programa sin perspectiva de género qué respuesta podría darles a las peticiones de los tribunales de justicia por la falta de recursos para la implementación de un nuevo sistema de justicia cotidiana porque cree usted que la transformación a un modelo del ims bienestar asegurará mecanismos adecuados de distribución de recursos medicamentos y atención cuando en materia de salud de este gobierno ha fallado de manera sistemática a finales de este sexenio del sexenio pasado perdón se etiquetó un recurso para las mejoras de la carretera nogales esto en jalisco en el tramo de la venta del astillero cuando se van a librar los recursos etiquetados que tanto urgen a la población y en este mismo sentido la carne la carretera a colotlán en su tramo que va de juan gil preciado a valle de los molinos querida diputada milsa favor de concluir si concluyo presidenta en este sentido específicamente a la altura de la nueva preparatoria número 21 de la universidad de guadalajara urgen medidas que den seguridad a estudiantes personal del plantel miembros de la comunidad que transita diario por ahí que se requieren acotamientos laterales diputada milsa favor de que ya hemos solicitado a la secretaría de infraestructura y comunicaciones y transportes es cuanto presidente gracias diputada milsa flores para admitir respuesta el señor secretario hasta cinco minutos muchas gracias diputada el aumento de 14 por ciento previsto en las participaciones federales en el ejercicio fiscal del 2023 está por debajo de la previsión por razón de la devolución de impuestos de IVA esta devolución está determinada por aquellos regímenes impositivos en donde las empresas porque exportan acreditan el impacto del IVA en sus insumos adquiridos nacionalmente y generan ingresos por devolución de IVA que mervan la recaudación del IVA global además de lo anterior que es una situación que en los años 2022 2024 ha cobrado fuerza está también devolución de IVA por motivos de la importación de combustibles de ahí viene la necesidad y por eso vemos no sólo la necesidad sino la urgencia de refinar más en México porque en efecto puede ser que la gasolina que viene del exterior sea más expedita y sea disponible esté disponible en abundancia pero el hecho es que está sujeta a oscilaciones de precios que causan devoluciones de IVA que reciente el servicio de administración tributaria les menciono que hasta donde estamos viendo el ramo de participaciones federales para el cierre de 2023 lo estimamos en un billón 168 mil millones de pesos y para el presupuesto de 2024 lo estimamos en un millón un billón 268 mil millones este es un incremento real en 2024 de 3.6 por ciento cuando fue de 8.5 por ciento el ramo 28 en 2023 en general el gasto federalizado que incluye participaciones federales aportaciones en el ramo 33 convenios de descentralización recursos para salud pública ha incrementado del cierre de 2023 a la previsión que estamos trayendo a esta propuesta de presupuesto de 2 billones 165 mil millones a 2 billones 477 mil millones es decir 9.2 por ciento en términos reales nosotros observamos y tenemos una oficina que se ocupa profesionalmente de la relación fiscal entre hacienda la federación y las entidades federativas que en general las entidades han visto un desendeudamiento el desendeudamiento que observamos está relacionado con que ha habido una mejora si bien incipiente es un contraste con lo que ocurrió en años anteriores creemos que esta fórmula de trabajo en donde al mismo tiempo que nosotros detectamos debilitamiento de ciertos ingresos en las entidades federativas también siempre tenemos sugerencias para generar ingresos nuevos para estas entidades no les doy ejemplos pero está ocurriendo en la práctica y en la medida en la que se mejore el clima de trabajo entre las direcciones financieras de los gobiernos de los estados y la federación estén ustedes seguros de que hay formas de superar escasez de recursos fiscales por parte de los estados hay mucho espacio para mejorar el ingreso de las entidades federativas muchas gracias gracias secretario tiene el uso de la palabra de nuevo cuenta la diputada Mirza Flores Gómez de Movimiento Ciudadano para emitir réplica hasta por tres minutos muchas gracias presidenta fíjese señor secretario que hemos estado muy atentos en materia de infraestructura carretera ya que pues ha habido recursos sumamente precarios y limitados para el estado de Jalisco y cuando hago especial énfasis señor secretario en la carretera Colotlán y carretera Nogales es porque son tramos carreteros señor secretario en donde hay una importante población hay más de 250 mil personas que viven en la carretera Colotlán y más o menos 200 mil personas que transitan igual cada día en la carretera Nogales son tramos carreteros en donde hemos solicitado en reiteradas ocasiones ciertos ajustes ya que en el caso de la carretera Colotlán señor secretario hay una nueva preparatoria que es una preparatoria con ambiciones de un cupo muy grande dentro de la Universidad de Guadalajara pero la salida para tomar el transporte público o quienes lleguen caminando no tienen las medidas de seguridad es decir no hay acotamientos no hay paradas de camión no está el espacio dentro de la carretera federal para las paradas de camión ni tampoco hay paso seguro para poder cruzar la carretera tanto para los alumnos personal que ahí labora como toda la comunidad de ahí y es por eso que he insistido en ese punto con usted así como en la carretera Nogales hay un tramo que ya estaba etiquetado y que desconocemos la razón de por qué no ha sido erogado ese recurso por la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes por otro lado el anexo 13 señor secretario nos preocupa mucho ya que somos más de la mitad de la población las niñas y las mujeres que en este anexo 13 que estaba destinado dentro del plan nacional para que se destinara específicamente para reducir las brechas de desigualdad pobreza y violencia entre niñas y mujeres hoy por hoy se disfraza este recurso y ahí fue en este anexo 13 en donde se incluyeron los programas sociales prioritarios del presidente de la república nos preocupa porque estos programas no importa que estén ahí el grave problema es que no tienen perspectiva de género es que no se mide a cuántas niñas y mujeres se otorga ese programa y no se mide el impacto que verdaderamente tengan lo cual nos tiene en la duda de si verdaderamente hay una reducción de la brecha de violencia y de la brecha de desigualdad y por último aunque no me lo respondió pero si quisiera que quedara en el tintero esta pregunta para trabajos posteriores es la modificación al convenio de adhesión al sistema nacional de coordinación fiscal que el 3 de mayo del 2023 se aprobó en el congreso del estado de jalisco en un acuerdo que exhorta al señor gobernador enrique alfaro para que gestione ante usted las modificaciones al convenio de adhesión al sistema nacional de coordinación fiscal para el estado derivado de la consulta ciudadana del pacto fiscal es cuanto señor secretario es cuanto señora presidenta gracias diputada Mirza Flores Gómez gracias